Capítulo 4 de la hija del capitán de Alexander Pushkin. Bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. Acaba de hacer entrada el alma del libro. Ayer hizo su entrada. Se llama María Ivanovna. Tiene 18 años. A ver, déjame llegarme. Ay, ¿dónde me metí? Al final de esa página, página 30, final del párrafo. En aquel instante entró una muchacha de unos 18 años, de rostro sonrosado y redondo, con los cabellos rubio claros, peinados muy lisos por detrás de las orejas, rojas como el fuego. Bella, bella, bella descripción del personaje, con una economía de recursos, pero que proyecta la intensidad del personaje al final de la oración. Sí, 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 esto está bien, muy lindo. Muy lisos por detrás de las orejas, rojas como el fuego. Eso te da la intensidad del personaje. Eso le da un color emocional a María Ivanovna. El capítulo de hoy es crucial, importante, y define lo que nos viene encima. Se titula El duelo. El duelo, ya por el título, te lo anuncia. Un duelo entre quiénes, por qué razón, y bueno, no sé, para ir un poco más lejos, cuando se anuncia duelo es porque hay un muerto. Nos vamos a enterar. El capítulo abre con otro texto del dramaturgo Kenia Snin, un dramaturgo del siglo XVIII, tomado de su comedia Los extravagantes. Anda, ponte en postura. Verás cómo atravieso tu figura. Comenzamos. Página 33. Transcurrieron varias semanas. Mi vida en la fortaleza de Belogols se había hecho no solo tolerable, sino hasta grata. En la casa del comandante me recibían como a un miembro más de la familia. Marido y mujer eran personas muy respetables. Iván Kuzmich, que, hijo de un simple soldado, había llegado oficial, era un hombre sencillo, honrado y bondadoso, pero sin instrucción alguna. Su mujer le dominaba, cosa que estaba de acuerdo con la despreocupación del marido. Vasilisa Egorovna consideraba los asuntos del servicio militar como los de su hogar y dirigía la fortaleza, lo mismo que su casa. María Ivanovna dejó pronto de mostrarse mezquiva. Nos hicimos amigos. Descubrí en ella a una muchacha juiciosa y sensible. Sin darme cuenta, me acostumbré a esta buena familia, incluso a Iván Ignatich, el teniente tuerto de la guarnición, a quien Svabrín acusaba de mantener relaciones ocultas con Vasilisa Egorovna. Cosa en la que no había ni sombra de verdad, pero Svabrín no se preocupaba de ello. Fui promovido a oficial. El servicio militar no me pesaba. En aquella fortaleza salvaguardada por Dios, no había revistas, ni instrucción, ni guardias. El comandante, a su libre arbitrio personal, solía instruir a los soldados, pero aún no había conseguido que todos distinguieran el lado derecho del izquierdo, aunque muchos de ellos, para no equivocarse, se persignaban antes de cada media vuelta. Svabrín poseía algunos libros franceses. Comencé a leer y en mí se despertó la afición a la literatura. Por las mañanas leía, me ejercitaba en traducir y a veces escribía versos. Almorzaba casi siempre en casa del comandante, donde pasaba por lo común el resto del día. En ocasiones, hacia la noche, llegaba el padre Guaracín y su mujer, Akulina Panfilofna, la primera que se enteraba de las noticias en toda la comarca. Naturalmente, con Svabrín me veía a diario, aunque cada día se me hacía más insoportable su manera de hablar. Sus constantes bromas acerca de la familia del comandante no me agradaban en absoluto, principalmente las sarcásticas observaciones sobre María Ivanovna. En la fortaleza no había más que esa sociedad, pero yo no deseaba otra. A pesar de los augurios, los basquires no se sublevaban. Alrededor de nuestra fortaleza reinaba la calma. Sin embargo, la paz fue interrumpida por una inesperada discordia interna. Ya he dicho que me aficioné a la literatura. Mis tanteos literarios para aquella época eran bastante pasables. Y Alexander Petrovich Sumarokov, un dramaturgo y publicista del siglo XVIII, ilustre representante del clasicismo ruso, había de ponderarlos varios años más tarde. Un día logré escribir una poesía de la que estaba satisfecho. Todo el mundo sabe que a veces los poetas, con el pretexto de pedir un consejo, buscan un oyente benévolo. Así, después de pasar el limpio en mi poesía, se la llevé a Ashbabrin, que era el único en toda la fortaleza que podía valorarla. Luego de un breve preámbulo, saqué de mi bolsillo el cuaderno y leí. A la ilusión de amar, ya renunciando. Trato yo a Masha en vano de olvidar, y en alas del olvido cabalgando, mi libertad espero recobrar. Mas esos ojos que me han fascinado están a cada instante en mi maguín. Ellos, el alma mía, han conturbado, y a mi paz han puesto fin. Y cuando mi infortunio te sea revelado, y sepas que ya soy prisionero de ti, viéndome en tan cruel estado, Masha, ten compasión de mí. Qué hermoso, qué hermoso este poema. Este poema, esta poesía fue tomada de la nueva colección completa de canciones de Rusia, compuesta por el inminente enciclopedista ruso del siglo XVIII, Nikolai Novikov. No pertenece a Pushkin. I'm sorry. Quiero volverla a leer, por favor, permítanme. Y quiero saber qué significa mi maguín. Maguín, qué significa maguín. Maguín. Imaginación, fantasía. Mmm, qué bien, ok. Ah, ya, más esos ojos que me han fascinado están a cada instante en mi maguín, en mi imaginación. Ah, eso es lo que significa, qué lindo. Vuelvo a leértela. Así, después de pasar en limpio mi poesía, se la llevé a Shbabrin, que era el único en toda la fortaleza que podía valorarla. Luego de un breve preámbulo, saqué de mi bolsillo el cuaderno y leí. A la ilusión de amar, ya renunciando, trato yo a Masha en vano de olvidar. Y en alas del olvido cabalgando, mi libertad espero recobrar. Mas esos ojos que me han fascinado están a cada instante en mi maguín. Ellos, el alma mía, han conturbado y a mi paz han puesto fin. Y cuando mi infortunio te sea revelado y sepas que ya soy prisionero de ti, viéndome en tan cruel estado, Masha, ten compasión de mí. —¿Qué te parece? Pregunté a Shbabrin, esperando su elogio como un tributo que me correspondía obligatoriamente. Mas, con gran fastidio para mí, Shbabrin, por lo general tan indulgente, dijo tajante que mis versos no eran buenos. —¿Por qué? —pregunté, tratando de ocultar mi fastidio. —Porque tus versos son dignos de mi preceptor, Vasily Kirilich Trediakovsky. Y me recuerdan mucho sus poemitas de amor. Después tomó mi cuaderno y sometió a una crítica implacable cada verso y cada palabra, burlándose de la manera más sarcástica. Perdí la paciencia y le quité el cuaderno de las manos, diciéndole que nunca más le mostraría mis obras. Shbabrin se rió de la amenaza. Veremos si cumples tu palabra. El poeta necesita de alguien que escuche sus versos. Como Iván Kuzmich necesita su garrafa de bolca antes de comer. Pero, ¿quién es esa macha a la que declaras tu tierna pasión y tus desdichas amorosas? ¿No será María Ivanovna? ¿No te importa saber de qué macha se trata? Le respondí frunciendo el seño. No pido ni tu juicio, ni tus conjuras. Oh, 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 eres un poeta con amor propio y un enamorado discreto. Continuó Shbabrin, irritándome más y más. Pero oye mi consejo de amigo. Si quieres tener éxito, no te recomiendo comenzar con poemitas. ¿Qué quieres decir? Explícate. Con mucho gusto. Eso quiere decir que para que Masha Mironovna venga a verte al atardecer, regálale, en vez de tus tiernos versitos, unos aretes. Sentí que me hervía la sangre. ¿Por qué tienes esa opinión de ella? Pregunté, reprimiendo, reprimiendo difícilmente mi indignación. Porque conozco por experiencia su carácter y sus costumbres. Respondió con una cínica sonrisa. Mientes, infame. Mientes. Mientes de la manera más desvergonzada. Grité fuera de mí. A Shbabrin se le demudó el rostro. Esto no quedará así. Dijo apretándose la mano. Tendrás que darme una satisfacción. Con mucho gusto. Cuando quieras. Respondí alegrándome. En aquel minuto lo hubiera despedazado. Fui inmediatamente a ver Iván Inatich, el tuerto. Y le hallé con la aguja en la mano. La comandanta le había encargado ensartar setas a fin de secarlas y guardarlas para el invierno. ¡Ah, peor! ¡Andrejich! Dijo al verme. ¡Sea bienvenido! ¿Qué viento le ha traído por aquí, eh? ¿A qué viene usted, si puedo preguntarle? En pocas palabras le expliqué que había reñido con Shbabrin y que le rogaba fuera mi padrino. Iván Inatich me escuchó con atención, abriendo mucho su único ojo. Usted dice que desea atravesar a Shbabrin y además que yo sea testigo. ¿Eso es lo que usted dice, si puedo preguntarle? ¡Exactamente! ¡Por Dios, peor Andrejich! ¿Qué va a hacer usted? ¿Ha reñido con Shbabrin? ¡Ah, valiente cosa! Una injuria no es una carga eterna. Si él le ha ofendido, insúltele a usted. Si le ha bofeteado, dele a usted, dele a usted en una oreja o en cualquier otra parte y después váyanse cada uno por su lado. Nosotros ya procuraremos que vuelvan a ser amigos, pero ¿cree usted que es una buena acción atravesar a un semejante? Me atrevo a preguntarle. Y menos mal si usted le atraviesa a él. ¡Ay, vaya con Dios ese Alexei Ivanish Shbabrin! Yo no le tengo mucha simpatía. Pero, ¿y si es él quien le atraviesa a usted? ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Quién se quedará con un palmo de narices? Me atrevo a preguntar. Los cuerdos razonamientos del cabal teniente no me hicieron vacilar y seguí firme en mi decisión. Como usted quiera, dijo Iván Ignatich, el tuerto. Haga lo que mejor le parezca. Pero, ¿por qué tengo yo que ser testigo? ¿A santo de qué? ¿Dos hombres se pelean? ¿Qué hay de extraño en ellos? Me atrevo a preguntar. Gracias a Dios estuve en las campañas contra los suecos y contra los turcos. He visto de todo. Comencé a explicarle, mal que bien, cuál era el papel del padrino en un duelo. Pero Iván Ignatich no podía comprenderme. ¡Halla usted! ¡Halla usted! Si tengo forzosamente que intervenir en este asunto, no sería mejor que fuera a ver a Iván Kuchmich y le informase, según dispone las ordenanzas, de que en la fortaleza está tratándose un crimen contrario a los intereses del Estado. ¿No tendrá bien el señor comandante de la fortaleza tomar las medidas correspondientes? Me asusté y pedí a Iván Ignatich que no dijese nada al comandante. Con grandes esfuerzos pude convencerle. Me dio palabra de callar y decidí prescindir de él. Pasé la tarde, según mi costumbre, en casa del comandante. Me esforzaba por aparentar alegría y naturalidad, para no despertar ninguna sospecha y evitar preguntas inoportunas. Pero confieso que no tenía esa sangre fría de que hacen gala casi siempre a los que han estado en situación semejante. Aquella tarde me sentía predispuesto a la ternura. María Ivanovna me gustaba más que nunca. La idea de que quizá la viera por última vez, le daba ante mis ojos un atractivo conmovedor. Svabrin llegó enseguida. Le aparté y le comuniqué mi conversación con Iván Ignatich. ¿Para qué necesitamos padrinos? Me preguntó secamente. Nos arreglaremos sin ellos. Acordamos batirnos detrás de los almeares de Heno, próximos a la fortaleza y encontrarnos allí al día siguiente, a las siete de la mañana. Por lo visto, hablamos tan amigablemente que, en su alegría, Iván Ignatich se fue de la lengua. ¡Oh, por fin! ¡Por fin! Me dijo con satisfacción. Una mala paz es mejor que una buena riña. Y si uno no es honrado, por lo menos es sano. Iván Ignatich, al ver mis muestras de disgusto y recordando su promesa, se turbó y no supo qué contestar. Svabrin salió en su ayuda. Iván Ignatich dijo, aprueba que haya hecho las paces. ¿Y con quién te has peleado, hijo mío? Piotr Andréjich y yo hemos tenido una discusión muy seria. Vaya por lo que se pelean. ¿Por qué motivo? Por una poesía, Basilisa Egorovna. Vaya por lo que se pelean. Por un poemita. Pero, ¿cómo ha sido eso? Muy sencillo. Piotr Andréjich ha escrito hace poco una poesía y hoy me la dijo. Pero yo inicié mi canción predilecta. Hija del capitán, nos hagas a pasear. Entonces nos pusimos a discutir. Piotr Andréjich al principio se enfadó conmigo, pero luego pensó que cada uno es libre de decir lo que más le guste. Y así terminó la cosa. El cinismo de Schwabrin estuvo a punto de sacarme de quicio, pero nadie, excepto yo, había podido captar sus burlas alusiones, por lo menos. Nadie había prestado atención. De los versos, la conversación pasó a los poetas y el comandante manifestó que todos ellos eran unos libertinos y unos borrachos empedernidos. Y me aconsejó afectuosamente que dejara la poesía como cosa contraria al servicio militar y que no podía conducir a nada bueno. La presencia de Schwabrin era insoportable. Pronto me despedí del comandante y de su familia. Al llegar a casa, examiné mi espada. Comprobé su punta. Y me acosté. Me acosté después de ordenar a Sabelich que me despertara antes de las siete. Al día siguiente, estaba ya a la hora señalada detrás de los almiares de Eno esperando a mi adversario. Llegó sin tardanza. Pueden sorprendernos. Me dijo. Debemos darnos prisa. Nos despojamos de las guerreras, quedándonos solo con el chaleco, y desenvainamos las espadas. En aquel instante, Iván Ignatich salió de detrás de un almiar con cinco veteranos. Iván Ignatich, el tuerto. Traía orden de llevarnos al comandante. Nos sometimos de mala gana. Los soldados nos rodearon y fuimos hacia la fortaleza detrás de Iván Ignatich, que marchaba triunfal, digno y solemne, a la cabeza de nuestro grupo. Entramos en la casa del comandante. Iván Ignatich abrió la puerta anunciando con gravedad. ¡Los traigo! Vasilisa Egorovna nos acogió con estas palabras. ¡Ay, hijos míos! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo puede ser perpetrar homicidios en nuestra fortaleza? ¡Iván Kuzmich, arrestales inmediatamente! ¡Piot Andréjich! ¡Alexei Ivánich! ¡Entreguen aquí sus espadas! ¡Entreguenlas! ¡Entreguenlas! ¡Palashka lleva estas espadas a la despensa! ¡Piot Andréjich! ¡No esperaba yo esto de ti! ¡Cómo no te da vergüenza! Esto es perdonable en... ¡Alexei Ivánich ha sido expulsado de la guardia por homicidio y ni siquiera cree en Dios! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¿Por qué te metes? Iván Kuzmich, de acuerdo con todo con su esposa, agregó... ¡Oyes! ¡Vasilisa Egorovna dice la verdad! ¡Los duelos están prohibidos por las ordenanzas militares! ¡Mientras tanto, Palashka había recogido nuestras espadas y las había llevado a la despensa! ¡Yo no pude contener la risa! Svabrín conservaba su aire digno. A pesar de todo el respeto que me... Que me merece... Dijo tranquilamente a Vasilisa Egorovna... No puedo por menos decir que se toma usted en vano la molestia de juzgarnos. Deje eso para Iván Kuzmich. Es asunto de él. ¡Ay! ¡Hijo mío! Objetó la comandanta. ¿Acaso marido y mujer no son una sola alma? ¿Y un solo cuerpo? ¡Iván Kuzmich! ¿A qué esperas? ¡Enciérrales ahora mismo en distintos rincones! ¡A pan y agua! Así se les pasará esas tonterías. ¡Ah! ¡Y di al padre Guaracín que les ponga penitencia! Y les obliga a pedir perdón a Dios y arrepentirse ante los hombres. Iván Kuzmich no sabía qué hacer. María Ivanovna estaba extraordinariamente pálida. Poco a poco fue amainando la tormenta. La comandanta más tranquila nos obligó a darnos la mano. Palashka nos trajo las espadas. Al salir de casa del comandante, parecíamos reconciliados. Iván Ignatich nos acompañó. ¿Cómo no le ha dado vergüenza denunciarnos al comandante después de haberme prometido callar? Le pregunté furioso. Yo soy testigo de que no dije nada a Iván Kuzmich. Replicó. Fue Vasilisa Gorovna quien me lo sacó todo. Palabra por palabra. Ella misma tomó las medidas sin conocimiento del comandante. Y gracias a Dios que todo ha terminado así. Después dobló hacia su casa y Shvabrin y yo quedamos solos. Nuestra disputa no puede terminar así. Le dije. Indudablemente. Respondió Shvabrin. Usted pagará con su propia sangre el atrevimiento que ha tenido. Pero seguramente ahora nos vigilarán. Tendremos que fingir durante algunos días. Hasta la vista. Y nos separamos como si no hubiera ocurrido nada. Volví a la casa del comandante y, siguiendo mi costumbre, me senté junto a María Ivanovna. Iván Kuzmich no se hallaba en la casa. Vasilisa Gorovna estaba ocupada en sus quehaceres. Hablábamos en voz baja. María Ivanovna me reprochó dulcemente la inquietud que había producido a todos mi querella con Shvabrin. Yo me quedé sobrecogida. Dijo ella. Me quedé sobrecogida cuando nos anunciaron que tenían ustedes la intención de batirse a espada. Qué raros son los hombres. Por una palabra, que seguramente olvidarán al cabo de una semana, ya están dispuestos a matarse. Y a sacrificar no solo su propia vida, sino también la tranquilidad y el bienestar de quienes... De quienes... Pero estoy convencida de que usted no ha sido el que inició la pelea. Seguramente el culpable es... Alexei Ivanish Shvabrin. ¿Por qué lo cree usted así, María Ivanovna? Porque... Es tan burlón. No me gusta Alexei Ivanish Shvabrin. Me es muy antipático. Y lo raro es que, por nada del mundo quisiera yo serle tan antipática a él. Esto me inquietaría enormemente. ¿Y qué cree usted, María Ivanish Shvabrin? ¿Le agrada usted a él o no? María Ivanovna, ruborizada, se turbó. A mí me parece... Yo creo que... Yo creo que le gusto. ¿Por qué se lo parece? ¿Por qué ha pedido mi mano? ¿Su mano? ¿Ha pedido su mano? ¿Cuándo? El año pasado. Unos dos meses antes de su llegada. ¿Y usted aceptó? No acepté, como usted puede ver. Claro que Shvabrin es un hombre inteligente, de buena familia, con fortuna. Pero solo de pensar que debíamos besarnos ante todo el mundo en la iglesia. Por nada, por nada del mundo. Por ningún bienestar. Las palabras de María Ivanovna me abrieron los ojos y me explicaron muchas cosas. Comprendí las continuas murmuraciones de que la cubría Shvabrin. Probablemente había notado nuestra mutua simpatía y se esforzaba por separarnos. Las palabras que habían originado nuestra querella me parecieron ahora más viles al ver que, en vez de una burla grosera e indigna, se trataba de una calumnia premeditada. El deseo de castigar al insolente difamador se hizo todavía más imperioso en mí. Esperaba con impaciencia el momento propicio. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, cuando estaba escribiendo una elegía y mordisqueaba mi pluma en espera de la rima, Shvabrin golpeó en mi ventana. ¿Para qué esperar más? Me dijo Shvabrin. No nos vigilan. Bajemos al río. Allí no nos molestará nadie. Caminamos en silencio. Descendimos por un abrupto sendero. Nos detuvimos junto a la orilla del río y desenvainamos las espadas. Descendimos por un abrupto sendero, nos detuvimos junto a la orilla del río y desenvainamos las espadas. Shvabrin tenía más habilidad, pero yo era más fuerte y más valiente. Además, Monsieur Baupré, que en algún tiempo había sido soldado, me había dado unas cuantas lecciones de grima que supe aprovechar. Shvabrin no esperaba encontrar un adversario tan peligroso. Durante largo rato no pudimos causarnos daño alguno. Por último, al ver que las fuerzas de Shvabrin se debilitaban, comencé a atacar con viveza y casi le obligué a meterse en el río. Pero, de pronto, de pronto oí pronunciar mi nombre en voz alta. Volví la cabeza y divisé a Sabelich que, que corría hacia mí, sendero abajo. Sendero abajo. En aquel mismo instante sentí una fuerte punzada en el pecho, debajo del hombro derecho. Y me desplomé sin conocimiento. Sincronización Andrea O'Connor